Con el objetivo de evitar que se generen situaciones que lamentar este fin de semana largo, es que Carabineros ha tenido un despliegue intenso en controles a lo largo de toda la región. Generar conciencia en los conductores, ya que tenemos Carabineros desplegados en las diferentes comunas de la región y que pertenecen a la primera comisaría, como acá mismo en Punta Arena. En este momento se están realizando servicios de controles de tránsito en la ruta, tenemos senda con personal de Carabineros desplegado también en el sector de Punta Arena y tenemos Carabineros desplegado también aquí en el María Betty con las actividades que se están realizando. Un saldo positivo es lo que han dejado las primeras noches de celebración con pocos detenidos por conducción en estado de ebriedad. Estas fiestas dependen únicas y exclusivamente de las personas y de los vecinos. Para que sean fiestas y no estemos lamentando algún tipo de situaciones como accidentes de tránsito. Tanto los conductores como los peatones se requiere de que tengan mayor preocupación y conciencia, como les decía, para evitar accidentes de tránsito y no estemos lamentando algún tipo de situaciones. Hemos tenido algunos procedimientos con conductores en estado de ebriedad, menor a otros días. Favorablemente durante estos dos primeros días hemos tenido servicios preventivos instalados al exterior de la ramada, toda vez que mantenemos tres fondas o en tres lugares diferentes acá en la comuna y se han desarrollado en normalidad, sin inconvenientes durante el día de hoy y el día de ayer. Favorablemente hemos hecho bastantes controles, llevamos más de seis controles vehiculares y al momento nos hemos sorprendido conductores con ingesta de vida alcohólica. Además de una conducción segura en la ciudad, es importante para quienes salgan a la ruta o vengan de vuelta en este fin de semana largo, mucho cuidado en el camino, con atención a las condiciones climáticas y del vehículo.